Bienvenidos al seminario de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento que les traen el Instituto de Química de la UNAM y Fundación INCIDE. El día de hoy en nuestra sesión de Científicos Emprendedores tendremos la ponencia de Patentes y Medicamentos, Situación Actual y Futura conforme a la nueva ley de propiedad industrial en México. Nos acompañan Marena González y Héctor Chagoya del despacho Becerril Coca y Becerril. Y bueno, pues antes de dar inicio, por favor apaguen sus micrófonos y cámaras durante la sesión y asimismo, bueno, pues este seminario se estará grabando para estar posteriormente disponible en nuestro canal de YouTube para aquellos que deseen consultarlo en el futuro. Les pedimos también que utilicen el chat para realizar sus preguntas y para mayor facilidad en identificarlas, por favor escríbanlas en mayúscula. Al final de la sesión también les estaremos compartiendo un link para aquellos interesados en una constancia, pues puedan llenar el formulario apropiado y que se les pueda enviar por correo electrónico posteriormente. Y bueno, pues para presentar a nuestros ponentes del día de hoy, Héctor Chagoya es socio, director de Patentes y Tecnología en la firma Becerril Coca y Becerril. Es ingeniero químico reconocido en encuestas internacionales como IP Stars, Patents 1000, IP Strategist 300 y Leaders League, entre otras. Fue el primer mexicano reconocido como Certified Licensing Professional en el 2010 y cuenta con experiencia docente en ingeniería química, en propiedad intelectual y transferencia de tecnología desde el 99. Cuenta también con publicaciones y colaboraciones en libros en sus áreas de especialidad y representa a México en los comités de farmacia y secretos industriales en la IP y asimismo es, bueno, fue vicepresidente internacional de LES International, International, perdón, y es expresidente de LES México. Por su lado, Mariana González, ella es química y abogada por la UNAM, tiene experiencia profesional en investigación, incluyendo una estancia en la Universidad Estatal de Ohio. Cuenta con el reconocimiento del Certified Licensing Professional 2019. Desde el 2008, colabora en Becerril, Coca y Becerril, donde actualmente es socia junior y responsable de la Oficina de Transferencia de Tecnología. Enfoca su práctica en el diseño de estrategias de propiedad intelectual para la protección y gestión de la innovación y participa activamente en diversas asociaciones, incluyendo la coordinación de la Comisión Pro Bono de la ANPI. Representa a México en los comités de biotecnología y comercialización de propiedad intelectual en la IP y además actualmente es parte del Consejo de LES México como secretaria. Y bueno, pues sin más, yo quiero pasarle el micrófono a Mariana y Héctor. Por favor, si me escuchan, ¿están por ahí? Sí, sí. Aquí estamos. Les dejo la pantalla. Gracias. Pues bueno, aprovecho en lo que Mariana nos hace el favor de poner la presentación, pues agradeciendo primero que nada la invitación que nos hicieron justamente para participar en este evento y pues con muchas ganas de compartir con ustedes lo que está pasando en materia de patentes y medicamentos pues en estos tiempos que estamos viviendo interesantes, ¿no? Y vamos a ver también por qué a lo largo de esta presentación. Entonces, Mariana, si quieres comenzar. Sí. Bueno, gracias de la misma manera por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, como quizá algunos de ustedes saben, el primero de julio en el Diario Oficial de la Federación se publicó la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta ley va a abrogar y va a sustituir a la Ley de Propiedad Industrial vigente que tenemos desde 1991. Así como esta ley pasada fue promulgada en el marco del Telecan en aquel entonces, esta está siendo publicada en el contexto del TEMEC y de la celebración del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacible. Va a entrar en vigor el 5 de noviembre de este año. Entonces, bueno, por eso es que ahorita, pues, la expectativa es que haya muchos cambios que vamos a estar comentando y, pues, algunos que ya están en esta nueva ley. Bien, vamos a dar una pequeña introducción acerca de las patentes farmacéuticas. Asumimos que los que estuvieron interesados en este seminario, pues, quizá ya tengan alguna noción de lo que son las patentes, pero, las patentes, pero bueno, vamos a dar una breve, muy breve introducción para que pongamos parejo el piso y todos estemos en sintonía. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es una patente? Bueno, pues, una patente es un derecho exclusivo concedido sobre una invención. La ley actual define que una invención es cualquier creación humana que permite la transformación de energía o materia para la satisfacción de una necesidad. Las patentes tradicionalmente tienen una vigencia de 20 años y vamos a hablar un poquito de la vigencia más adelante, pero bueno, este concepto es importante, ¿no? Es un derecho exclusivo, es un, se dice en otras palabras que es un monopolio permitido que de forma temporal concede un gobierno a un inventor o su causa viente precisamente por la, por esa aportación que hace al estado de la técnica resolviendo un problema a través de una invención. Los requisitos de patentabilidad básicos, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. La novedad es mundial, es decir, se evalúa que la invención que se quiere patentar no se haya descrito por ningún medio en ninguna parte del mundo. Eso es importante porque a veces hay confusión entre, a la gente nos dice quiero patentar esto y veo que es novedoso en México, aunque ya está en China, entonces aunque el requisito de novedad es mundial, entonces la novedad tiene que ser absoluta y en ninguna parte del mundo tiene que haberse descrito aquella invención que uno lo desea patentar. La actividad inventiva, o también se conoce como el requisito de novedad en algunas otras jurisdicciones, se refiere a que aquella invención que nosotros queremos patentar sea el resultado de un proceso creativo, que no sea una invención que podamos simplemente deducir de lo que ya se conoce o que no esté sugerida en el estado de la técnica. Es el requisito con el que normalmente más se batalla y con el que a veces quizá hay más controversia en las patentes farmacéuticas. El tercer requisito, que es el de aplicación industrial, se refiere a que esta invención pueda ser producida, utilizada en cualquier rama de la actividad económica. Es importante recordar que las patentes no premian a lo complejo, sino que premian a lo nuevo e inventivo. Algo simple puede patentarse y aquí en esta cuestión de simple es donde a veces hay algunos temas que vamos ahorita a tocar más adelante. Un concepto muy importante respecto de las patentes que hay que tener en cuenta es que las patentes son un derecho negativo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el titular de una patente no goza del derecho de explotar la invención que está amparada por esa patente, sino que goza del derecho de impedir que otros, que terceros, exploten comercialmente su invención. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a platicar con un ejemplo. Imaginemos que hay una patente 1 que protege un compuesto y más adelante vamos a andar en el tipo de patentes farmacéuticas que existen. Pero ahorita imaginemos que hay una patente 1 que protege un compuesto e imaginemos que hay una patente 2 que protege una formulación que contiene varias sustancias y una de estas es el compuesto de la patente 1. Estas dos patentes pueden convivir y pueden ambas cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La formulación puede ser como formulación novedosa. A pesar de que el compuesto ya sea conocido o esté descrito en la patente, una formulación que lo contenga y que combine este compuesto con la sustancia ABC puede ser novedosa. Puede ser que el compuesto 1, por decirles algo, quita el dolor de cabeza y la formulación 2 que utiliza este compuesto, además de quitar el dolor de cabeza, nos ayuda a evitar el tener acidez estomacal. Entonces ambos pueden ser novedosos, el compuesto y la formulación por un lado. Las ventajas de uno y otro son distintas y pueden ambos por separado ser, digamos, ser utilizados en el comercio de forma separada y para cosas distintas. El compuesto se puede comercializar para quitar el dolor de cabeza, para comercializarse como un compuesto que se vende en bulk y la formulación puede ser un medicamento que comprenda este compuesto. Pueden convivir, ambas pueden estar concedidas, estar vigentes al mismo tiempo. No obstante, la patente 2 en este caso se dice que está dominada por la patente 1. Es decir, el dueño de la patente 2 no puede comercializar su formulación si no tiene permiso del dueño de la patente 1 que protege el compuesto que finalmente es parte de la formulación. Es aquí donde viene la cuestión del derecho negativo. El dueño de la patente 2 realmente no es que tenga el derecho a usar su formulación, pero sí puede excluir a otros incluyendo al dueño de la patente 1 para que utilicen esta formulación. Ahí ya se pueden poner de acuerdo y quizá el dueño de la patente 1 quiere usar la patente 2 y viceversa, entonces pueden darse una licencia cruzada o puede haber ahí otro tipo de escenario. Pero este concepto es importante. Ahora, como parte de esta introducción, es bien importante tener claro qué es un medicamento. Conforme a la Ley General de Salud, el artículo 221, la definición de medicamento es toda sustancia o mezcla de sustancias. Esta sustancia o mezcla de sustancias es lo que normalmente se conoce como el fármaco y sus, digamos, excipientes. Toda sustancia o mezcla de sustancia de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que tenga un efecto farmacológico, que se presenta en forma farmacéutica. La forma farmacéutica es una pastilla, es una píldora, es una cápsula de gel, me lo inyecto, me lo echo en el ojo y que se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Es importante esto, que ustedes ubiquen que, porque muchas veces se confunde al fármaco, a lo que es el principio activo, con medicamentos. Son dos cosas distintas. El medicamento es el fármaco más sus excipientes, que permiten que este sea administrado a un paciente o a una persona de alguna forma. Ahora, en este sentido, entendiendo claramente qué es un medicamento, es importante ver que puede haber distintas patentes que recaigan sobre distintos aspectos precisamente de este producto, de este medicamento. Hay patentes que se conocen como patentes de producto porque su protección y su alcance está dirigido precisamente a un producto. Y entonces, cuando hablamos de patentes farmacéuticas a patentes de medicamentos, podemos ver patentes que protegen al principio activo per se, ¿no? Es esta patente del compuesto 1. Podemos además tener patentes sobre modificaciones de estos principios activos. Puede ser que yo descubrí un compuesto que era potencialmente bueno para quitar el dolor de cabeza, pero causaba ciertos estragos en el cuerpo, o quizá realmente sí tenía cierto efecto farmacológico, pero no muy bueno. Resulta que un polimorfo o una sal de este principio activo tiene un efecto mucho mejor, reduce la incidencia de efectos adversos. Entonces, podemos tener la patente de un compuesto y después patentes de modificaciones de este compuesto, sales, polimorfos, que pueden incluso ser de titulares diferentes y estar conviviendo. Primero, podemos tener en estas reivindicaciones o patentes de producto, patentes que versan sobre los vehículos o excipientes, porque, y lo vemos hasta en los comerciales en la tele, ¿no? Nos dicen, ahora está efecto mejorado porque ya no es una tableta, ahora es una cápsula, ¿no? El medicamento. Entonces, podemos tener patentes que versan sobre los vehículos, sobre los excipientes, que nos dan distintas formas farmacéuticas y que tienen ventajas respecto del efecto que tiene ese medicamento en nuestro cuerpo. Entonces, puede ser que era muy difícil lograr estabilizar cierto producto para que pudiera ser inyectado. Si alguien logra resolver ese problema técnico, porque se dio cuenta que mezclándolo con A, B, C, se logra estabilizar el producto y se puede inyectar. Entonces, eso puede ser materia de una patente independiente y adicional a la del principio activo. Lo mismo está relacionado con posiciones farmacéuticas o formulaciones. La mezcla de, a veces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la cafeaspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico era ya un principio activo que servía para quitar el dolor de cabeza. Si mezclamos este con otra sustancia que es la cafeína, pues hay un efecto mejorado, te quita el dolor de cabeza más rápido. Además, te pone pilas. Entonces, esa es una composición farmacéutica, ¿no? Donde estamos mezclando dos sustancias que tienen un efecto sinérgico y entonces eso puede ser materia de otra patente adicional a las que ya hemos mencionado. Puede haber patentes de intermediarios que se identifican durante los procesos de fabricación. Metabolitos y precursores, ya incluso compuestos que se forman como parte del procesamiento del producto en el cuerpo humano. Puede ser materia de otro patente si éste logra identificarse, aislarse y entonces poder tener este compuesto ya, digamos, de forma aislada, ¿no? Por los científicos. Puede haber reivindicaciones de proceso que estén relacionadas con la obtención de principios activos. Aunque el principio activo ya se conozca, pues puede ser que alguien desarrolle un proceso para fabricarlo de forma más rápida, más eficiente, que contamine menos. Y lo mismo para preparar ya las formulaciones. O sea, ya el tema de cómo se mezcla este principio activo o este fármaco con otras sustancias. Puede haber ahí mucha innovación, puede haber mejoras. Entonces, digamos, todo este tipo de mejoras pueden dar lugar a distintos tipos de patentes. Y lo mismo, hay patentes que se llaman de uso, donde un producto ya conocido se detecta que tiene un uso nuevo y que no es conocido. Para un medicamento no nada más es decir, bueno, ya hay un uso nuevo y ya, ¿no? Hay que hacer mucha investigación, que tiene que ver un poco con esta otra lámina que les traemos. Necesita mucha investigación, desarrollo, determinación de a veces de dosis, la frecuencia en la que tiene que ser consumido este producto, en qué cantidades, para tener el efecto deseado. Entonces, podemos tener otras reivindicaciones de uso. Es muy famosa el caso del sildenafil, donde esa patente que fue muy sonada, pues fue una patente del segundo uso, donde un compuesto que servía para el tratamiento de ajina de pecho resulta tener un efecto adicional, ¿no? Curioso y se protege y se comercializa la famosa píldora azul. Este esquema que les pongo aquí es un esquema muy simplificado del desarrollo de un medicamento. Probablemente muchos de ustedes ubican estas etapas, ¿no? Normalmente se parte de un análisis muchas veces computacional para identificar ciertos grupos funcionales y ciertas estructuras básicas que pueden tener cierto, que potencialmente pueden tener un efecto farmacológico. De ahí se escogen algunos candidatos con pruebas en laboratorio, con pruebas in vitro, mucha investigación básica. Y se puede quizá pasar a una fase clínica, donde ya tenemos de 100 a 250 candidatos de moléculas. Se prueban. Normalmente es en esta fase, en la fase preclínica, cuando la fase preclínica es cuando ya se empieza a probar en modelos animales. Y ahí es cuando a veces ya podemos estar hablando de una patente, por ejemplo, de principio activo. No obstante, esto se va afinando, se van identificando los candidatos que tienen los mejores efectos. Ya para pasar a otras fases, puede ser que estemos hablando ya de derivaciones de este principio activo. Entonces, lo que les comentaba, puede ser que ya para otras, para las fases en pruebas clínicas, estemos ya hablando de patentes de sales, de polimorfos. Estaremos seguramente hablando ya de las patentes de la formulación, de las formulaciones más adecuadas para este principio activo, para el medicamento que está en desarrollo, las dosis. Y quizá haya probado un medicamento, después de que han pasado unos cuantos añitos, y mucho tiempo y esfuerzo, quizá haya probado el medicamento, y ya que su uso es masivo, pues podamos estar hablando de que surgen estas patentes de nuevos usos. A lo largo de todas las fases, podemos estar encontrando patentes de nuevos procesos de síntesis y nuevos procesos de formulación que platicábamos. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, voy a mencionar algunas actividades que, que por no entenderse claramente, históricamente o tradicionalmente, se han considerado como abusos del sistema de patentes. Creo que ahorita quizá con la explicación muy breve, que si tienen dudas, obviamente al final las podemos aclarar, pero como pueden ver, obtener una patente por un uso no conocido, de un principio activo, no estamos haciendo un abuso del sistema, obtener una patente por una variación tampoco, ni por una combinación de estos principios activos, finalmente, todo este tipo de cuestiones van mejorando y van resolviendo problemas que se consideran conforme al sistema de patentes novedosos e inventivos. Muy bien, entonces pasamos al siguiente tema, Víctor. Bien, pues vamos a hablar de uno de los primeros temas que ya son una especialidad en materia de patentes farmacéuticas, que tiene que ver con lo que se conoce como la vinculación de las patentes con los registros sanitarios o el sistema del INCASH. Aquí, ¿cuáles son estos elementos característicos del sistema del INCASH en términos generales? Bueno, como ya habiendo explicado a Mariana, una de las prerrogativas que tiene una patente es la de impedir que otros exploten la invención patentada. Entonces, por principio, el uso de una invención patentada es una de las prerrogativas que tiene el titular de una patente con respecto a las actividades que puede impedir que terceros realicen. Y evidentemente, el uso de un compuesto patentado para fines de obtener un registro sanitario, por ejemplo, de un medicamento genérico, pues constituye en términos generales y eso se ha debatido mucho a nivel internacional, pero se concluye que ese uso es un uso primero comercial porque el registro sanitario solamente tiene la posibilidad de tramitarse cuando alguien quiere comercializar un medicamento. Si no quiero comercializar un medicamento y lo usaré para fines de investigación, pues tengo otra perspectiva. Pero si quiero obtener un registro sanitario es porque estoy haciendo una actividad eminentemente comercial con la finalidad de vender. Entonces, ¿cuál es el tema en balance aquí? Bueno, pues así como se dice que la patente tiene ese efecto y se tiene un tiempo de 20 años contados a partir de que se solicita para esta exclusividad que se le otorga al titular de la patente, del otro lado también está pues esa urgencia que puede haber del lado de la sociedad por tener disponibles medicamentos genéricos, es decir, que contengan o que tengan las mismas características que un medicamento que ya se aprobó previamente en cuanto a su parte sanitaria y entonces el poder de alguna manera tener un medicamento en el mercado lo antes que se pueda una vez que vence la patente, pues eso es el otro valor que se está buscando en un sistema vamos a decir, balanceado de patentes. Entonces, en ese contexto el sistema de linkage lo que permite es transparencia. Es decir, hay una gaceta en este caso de medicamentos que, por ejemplo, para Estados Unidos se conoce como Orange Book y que administra la autoridad sanitaria, la FDA, en donde lo que se tiene es un listado de medicamentos que están patentados, que están protegidos, en donde se establece en el caso de la FDA, por ejemplo, si la patente además es por la formulación, si es por el uso, si es por el compuesto, si es por las tres cosas y quién es el dueño de cada una de las cosas porque aquí a veces se asume que el titular de la patente de la formulación del principio activo y del uso es el mismo y muchas veces no es así, y muchas veces son titulares distintos. Entonces, en ese contexto, lo que nos permite este listado es el saber qué aspecto del medicamento está patentado y respecto de ese aspecto del medicamento que está patentado, pues a ver si se va a infringir o no una patente si se empiezan a desarrollar actividades de tipo comercial. Y esto, pues bueno, también tiene relación con otro tema que vamos a tocar que se conoce como la excepción rochevolar que justamente es una excepción a los efectos que tiene una patente precisamente para fines de poder obtener un registro sanitario digamos tan pronto como sea posible una vez que vence la patente. Y el sistema de Linkash tiene justamente su vínculo entre dos normas que son el reglamento de insumos para la salud, en este caso en su artículo 167 bis, que lo que establece es que no se pueden otorgar registros sanitarios por medicamentos que estén publicados y del otro lado el 47 bis de la ley que te establece que pues se va a publicar un listado de patentes. En el caso de México tenemos un sistema un poco diferente que el de la FDA porque en el caso de México esta publicación la realiza el INPI y esa publicación que realiza el INPI pues identifica patentes otorgadas a medicamentos y aquí en la redacción del artículo 47 bis siempre ha dado lugar a controversia porque habla de un listado de productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con su principio activo. Y bueno, se establece que tiene que mencionar la vigencia de la patente y sobre todo este compuesto ya tiene que tener establecido un nombre genérico o un International Non-Proprietary Name que es el INN que corresponde con la identificación en la patente. ¿Esto por qué es? Porque normalmente en las patentes lo que vamos a encontrar es que muchas veces se menciona el nombre químico a veces se identifican por el nombre UPAC muy pocas veces aunque ya con medicamentos que se conocen sobre todo en segundos usos si se utiliza el nombre genérico casi siempre en las patentes de principios activos se utilizan fórmulas químicas en donde se identifica el nombre vamos a decir científico del compuesto y entonces es muy importante para que se pueda saber si un medicamento está o no patentado que se utilice el nombre genérico y por eso es que es un requisito para poder estar en esta gaceta especial de medicamentos. Hay una exclusión en donde se dice bueno que no se van a publicar aquí las patentes que protejan procesos de producción o de formulación y esto dio lugar hace unos años a una controversia con respecto a si las patentes de formulación per se podían o no publicarse. Esto se resolvió por la Suprema Corte en una contradicción de tesis en donde bueno pues fundamentalmente se estableció que si deben de incluirse estas patentes de medicamentos alopáticos justamente cuando se trate de formulaciones y que en realidad la interpretación correcta de este artículo es que son las de proceso las patentes de proceso de formulación es decir como un proceso y no como un producto las que quedan excluidas de esta publicación. Ahora aquí es muy importante también comentarles que se pueden publicar también en esta Gaceta Especial de Medicamentos Medicamentos Biotecnológicos que es el ejemplo que veíamos en la lámina anterior como puede ser el Golimumab que es claramente un anticuerpo que tiene está caracterizado por elementos de tipo biológico por algunas regiones y determinantes y secuencias que pueden ser patentadas y que finalmente en este caso nos llevan a poder o está claro que este tipo de solicitudes perdón de patentes otorgadas a medicamentos biológicos o biotecnológicos se pueden también patentar perdón no solo patentar sino publicar en la Gaceta Especial de Medicamentos entonces actualmente se puede hacer típicamente el mecanismo es hacer un escrito y a través de Canifarma solicitar la publicación de una patente pues proporcionando toda esta información en términos de cuál es la patente que se protege cuál es el principio activo y todo lo que marca el reglamento y también una guía para ello que ha estado publicada y que se ha venido utilizando para estos fines y bueno en la actualidad las patentes de nuevos usos a pesar de que hay litigios que han a través de los cuales se han publicado no se publican las patentes de nuevos usos de manera directa y para poderlas publicar pues se tiene que recurrir al litigio y bueno pues en un momento se utilizó mucho para hacer asignaciones en compras de gobierno asignaciones directas al titular de la patente aunque bueno ahora ya pues el mecanismo es más a través ya de pues de los mismos procesos de licitación pero bueno entonces en este en este contexto este es el tema del link cash digamos de términos generales como funciona al día de hoy ¿qué cambios tenemos? bueno el primer cambio es que en el artículo 162 de la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial que entrará en vigor el 5 de noviembre que no lo comentamos al principio se tiene una referencia expresa a un listado de patentes relacionadas ahora dice con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos pero este artículo hace referencia al artículo 167 bis del reglamento de insumos para la salud que se limita expresamente a principios activos y también existe un artículo transitorio en el que se establece que pues a la brevedad se tiene que establecer cuál va a ser el mecanismo para precisamente poder cumplir con este con este tema del link cash que además viene como una de las obligaciones en el T-MEC y en donde además en el T-MEC nos da dos alternativas mantener un sistema como el que ya tenemos con este listado emitido por el INPI y el vínculo con el artículo en este caso 167 bis del reglamento de insumos para la salud o también da la alternativa en el caso de de T-MEC de tener un sistema parecido al de la FDA en donde lo que ocurre es que el titular de un registro sanitario de un medicamento que se obtiene por primera vez declara cuáles son las patentes que protegen ese medicamento y entonces más bien en caso de que una empresa interesada en fabricar un genérico considere que ya su medicamento no impringe ninguna de las patentes hace la solicitud a la FDA la FDA le notifica al dueño del otro medicamento y el dueño del otro medicamento tiene un plazo para poder iniciar una demanda de infracción en contra de esa empresa que pretende registrar el medicamento genérico y ahí si no se inicia esa infracción se continúa con el trámite y si se inicia esa infracción se detiene el trámite y no se otorga el registro sanitario hasta que se resuelva el otro la otra controversia ¿no? y bueno se tienen sanciones también por abusos en caso de que pues de ambos lados ¿no? tanto del lado del genérico como del lado de quien es dueño de las patentes si por algún motivo pues ahí hubo una falsedad o un litigio ocioso al respecto es un mecanismo vamos a decir más autorregulado en el caso de México tenemos un mecanismo más acorde a nuestra tradición de civil law o de ley basada en códigos en el caso de Estados Unidos que es un sistema muy litigioso basado en decisiones judiciales por eso funciona así aquí en México tenemos este otro sistema y el tratado da la alternativa de tener ambos sistemas pero siempre y cuando ese sistema prevalezca y no se modifique si se llega a modificar digamos de manera significativa pues entonces habría la obligación de mantener un sistema más parecido al de los Estados Unidos y bueno por lo mismo como no tenemos ahorita claridad porque de aquí a noviembre todavía se tiene este elemento de hecho el día de hoy teníamos la competencia un poco en este seminario de que había anunciado el INPI con la Secretaría de Economía y la COFEPRIS algo en relación con los medicamentos genéricos pero bueno se canceló el evento y en realidad ahorita no sabemos realmente qué es lo que las autoridades están pensando para terminar de regular esta parte del INCASH de modo que en este momento todavía estamos en cierta incertidumbre ¿no? este entonces con eso pasamos al siguiente tema me parece si mal no recuerdo así es adelante Mariana sí gracias Héctor bueno pues vamos a hablar de la excepción volar que ya que ya tocamos un poquito en la presentación pero vamos a ahondar esta excepción volar o la cláusula volar como le llaman o por su nombre Roche volar derivó de un caso de litigio que se dio en Estados Unidos por una situación en la que una patente de Roche había expirado y esta otra empresa volar quería vender un medicamento genérico a partir del otro día en la que en el que la patente había vencido trató normalmente en las jurisdicciones y ahorita voy a tocar un poco más ese tema en los sistemas de patente hay una excepción de uso experimental es común en los sistemas de patente en México no es la excepción que el uso para fines académicos o educativos de una patente son una excepción para digamos los efectos de una patente entonces por ejemplo gracias a esta excepción de uso experimental pues un titular de una patente no puede ir a la UNAM y decir aquí están haciendo experimentación con fines académicos con mi patente con la invención que yo patente y entonces pues vengo y demando al investigador o demando a la UNAM por este uso académico para eso precisamente se da esta excepción de uso experimental sin embargo el problema en este caso fue que no aplicaba tal cual la excepción de uso experimental porque volar lo que quería era hacer experimentos para obtener un registro sanitario para obtener una autorización sanitaria y finalmente el propósito fundamental de un registro sanitario o de una autorización sanitaria que en México da por ejemplo COFEPRIS en Estados Unidos lo da la FDA es un propósito comercial porque finalmente es una autorización que cualquiera que la busca es para poder comercializar un medicamento entonces pues le dijeron a volar pues sabes que no puedes vender o perdón no puedes empezar a hacer tus experimentos para obtener el registro sanitario antes de la fecha de expiración de la patente porque pues no caes en la excepción de uso experimental en este litigio la empresa volar lo que hizo notar fue que que en esa situación había una extensión de facto de la protección de patente la digamos el razonamiento era si yo puedo empezar a hacer mis experimentos para obtener un registro sanitario ejemplo de un genérico a partir de que vence la patente y esa experimentación y ese trámite a mí me va a tomar digamos de seis meses un año o dos años dependiendo pues del caso y la complejidad del medicamento me va a tomar un X tiempo para que yo pueda ya finalmente obtener el registro sanitario entonces hay una extensión de facto si yo pudiera empezar a hacer la experimentación simplemente para poder obtener el permiso hasta el día siguiente de que vence la patente de la comercialización entonces no hay una extensión finalmente sí pues tuvo la razón volar este y estos argumentos fueron tomados en cuenta para una nueva legislación que salió en Estados Unidos que es famosa el acta Hatchman Hatchman Waxman al revés Hatch Waxman esa este donde sí se tomó en cuenta esta argumentación de la empresa volar y entonces este y se incluyó esta famosa cláusula o excepción volar en México en el reglamento de insumos para la salud tenemos contemplado este periodo roche volar el artículo 167 bis del reglamento de insumos para la salud nos indica que dentro de los tres años anteriores al vencimiento de una patente se puede presentar una solicitud para obtener un medicamento para obtener un registro sanitario del medicamento genérico y poder realizar pruebas aunque también se establece la concesión del registro sanitario no se va a dar hasta el vencimiento de la patente o sea puede que el trámite del registro de este medicamento genérico tarde por ejemplo un año y entonces todavía le queden dos años de vigencia a la patente pero el registro sanitario no se va a otorgar y no se va a poder comercializar hasta que la patente haya vencido como los medicamentos biotecnológicos tienen su complejidad en el caso de medicamentos biocomparables este periodo no es de tres años sino de ocho conforme al artículo 177 bis 2 el reglamento de insumos para la salud con estas con estos periodos de tiempo sigue hoy vigente y no ha tenido no ha tenido cambios ahora les comentaba acerca de de la excepción de uso experimental la actual ley de la propiedad industrial en su artículo 22 establece esta excepción de uso experimental de forma general establece que el derecho que confiere una patente no va a producir efecto alguno contra cualquier tercero que en el ámbito académico privado o público en el ámbito privado o académico perdón y con fines no comerciales le dice actividades de investigación científica tecnológica puramente experimentales ensayo de enseñanza y para ello fabrica o utiliza un producto o usa un proceso igual al patentado entonces esta es la excepción de uso que les comentaba y es la que está hasta el día de hoy vigente entre el reglamento de insumos para la salud y la ley de la propiedad industrial tenemos estas excepciones que permiten en lo general llevar a cabo actividades de investigación que no tengan fines comerciales y específicamente para la obtención de registro sanitario dentro de los periodos de tiempo que ya revisamos de 3 y 8 años ahora la nueva ley federal para la protección de la propiedad industrial trae un en el artículo 57 digamos que trae el equivalente a lo que era el artículo 22 y agrega esta esta fracción que les ponemos aquí que tiene una pues un lenguaje quizá un poquito desafortunado porque establece que esta excepción aplica para cualquier tercero que use fabrique ofrezca en venta o importe un producto con una patente vigente para generar pruebas información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana ahí el tema de ofrecer en venta pues como que realmente no tiene mucho sentido el decir porque voy a ofrecer en venta finalmente un producto que todavía no tiene ni siquiera un registro sanitario lo establece como una excepción general no establece un límite de tiempo pero bueno hoy en día el reglamento de insumos para la salud sigue vigente no ha tenido cambios por lo que en el tema de registros sanitarios pues se considera que sigue aplicando la temporalidad que ahí está establecida por los mismos artículos transitorios que comentaba Héctor para el tema del INCASH que establecen que entre COFEPRISI y el INPI tienen que o bueno las autoridades sanitarias y en materia de patentes se tiene que establecer un mecanismo para la cooperación técnica se espera que en estos meses se se hagan algunas reformas enmiendas al reglamento de insumos para la salud y probablemente veamos ahí algún tipo de 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 enmienda o de mecanismo para para llevar esta cuestión de de la cáusula rochevular pasamos al tema cuatro quizás nada más antes de de este tema me gustaría agregar a lo que platica Mariana que este es uno de los temas el tema del tiempo de la excepción rochevular es uno de los temas que se discutió muchísimo en en el tratado y que bueno al final se se decidió eliminar hay dos motivos por los cuales esta eliminación bueno puede o no tener efectos en en las acciones digamos de quienes están en el mercado farmacéutico en primer lugar porque bueno por mucho tiempo antes que haya en realidad pues hacer una inversión en el desarrollo de un medicamento genérico cuando todavía faltan 10 años para poder vender al público pues es es un poco complicado y entonces en realidad en la práctica pues el tiempo en realidad va a atender a la complejidad de llevar o no al mercado esto y segundo también en el tema específico de la venta que es el ofrecer el venta hay que considerar que justamente el artículo señala específicamente que los digamos es para los fines de realizar las actividades necesarias para poder obtener el registro y evidentemente sin un registro sanitario no se puede vender al público entonces se entiende o bueno la interpretación que se espera que se dé que es lo que ocurre inclusive en el caso de Estados Unidos en esta excepción es que esa venta sea digamos de alguien que fabrique el producto para fines justamente de que se pueda obtener el registro sanitario puede ser una universidad inclusive o puede ser algún alguna persona en el extranjero que provea ese producto y que facture por él es decir haga un cobro por el desarrollo de ese producto y que entonces eso se considera una venta y que por lo tanto se requiera esta excepción pero aquí lo más importante de considerar es que la excepción de uso perdón la excepción rochevolar específicamente lo que hace es permitir actividades que estén orientadas expresamente al registro sanitario de un medicamento nuevo entonces bueno más bien un medicamento genérico y entonces por lo mismo todas las actividades que ya no sean tendientes a esa obtención de ese registro pues van a ser digamos consideradas como comerciales o fuera de esta excepción y en segundo o otro tema muy importante es que aquí la gran preocupación de quienes se dedican al desarrollo de productos nuevos es que esta excepción se utilice de alguna manera para obtener permisos para importar cantidades grandes de medicamentos y que pues estos se puedan hacer mal uso de estas cantidades ya teniendo el producto digamos en ciertas condiciones para poder venderlo entonces esta es una preocupación válida y sobre todo en el caso de medicamentos que se venden muy poco que son para por ejemplo enfermedades raras o que tienen el carácter de medicamentos huérfanos y que en realidad la cantidad de enfermos es tan baja pues que casi casi con un protocolo se cubre todo el mercado entonces eso es una de las preocupaciones que hay alrededor de quienes hacen este tipo de desarrollos innovadores y que bueno tiene que encontrar un balance a ese respecto ahora esto se relaciona también directamente con este tema que sigue que es el de la protección de los datos clínicos en donde a nivel de los tratados internacionales quizás es uno de los que más se ha discutido en la historia desde que estaba el tratado de libre comercio de América del Norte como ahora con el nuevo tratado el T-MEC y el TPP e inclusive los que vienen todavía con Europa en donde ¿qué cosa es la protección de datos clínicos? bueno lo que tenemos que entender aquí es que la protección de datos clínicos es un concepto que se da de manera independiente a las patentes es decir no tiene que ver con las patentes aquí hay mucha confusión muchas veces se ha planteado si uno ve de repente en algunos medios o en algunas notas periodísticas se confunde a la protección de datos clínicos y se dice que es una ampliación a las patentes o que se pretende extender el tiempo de las patentes a través de la protección de los datos clínicos y esto es porque no se entiende bien la naturaleza de este tipo de protección y sobre todo no se entiende bien que es una protección independiente a las patentes que tiene tiempos y condiciones diferentes aunque obviamente en términos de tiempo pues muchas veces es concurrente con el tiempo de las patentes es más la mayoría de las veces la protección de datos clínicos vence antes que la patente pero hay algunos medicamentos en donde es tan complicado su registro sanitario y las pruebas que hay que hacer para obtener el registro que entonces la protección de datos clínicos es a veces lo único que hay como protección para un innovador porque ya venció la patente o inclusive puede hacer que se trate de cosas que no tienen patente pero que de todos modos tienen esta protección de datos clínicos por el esfuerzo regulatorio que implica obtener un registro sanitario entonces la protección de datos clínicos es algo que se estableció para también como un balance en el en el acceso ¿por qué? porque lo estamos viviendo en este momento ¿no? en las vacunas si nosotros queremos tener una vacuna eficaz y segura se requieren correr las fases clínicas 1, 2 y 3 se requiere tener la información preclínica de animales y toda una serie de cuestiones en donde estamos viendo y está en los medios la cantidad de dinero que se le ha inyectado a estas pruebas en las vacunas que se están desarrollando de Moderna la vacuna que se está desarrollando de empresas como Novavax Johnson & Johnson Pfizer Oxford AstraZeneca todas esas vacunas tienen una inversión enorme y estamos viendo también porque se nos ha dicho que es muy probable que no todas lleguen a alcanzar la seguridad y la eficacia requerida para poder entrar al mercado y eso que en materia de vacunas el tema de la eficacia es un poquito ante las condiciones además de pandemia que tenemos va a resultar un poco menos rigurosa que para un medicamento normal entonces estamos viendo que todo esto es tiempo que está llevando y que normalmente ahorita en el desarrollo de la vacuna que es algo que podemos tomar de manera muy directa como un referente importante estamos viendo que en realidad pues a quienes le está yendo mejor están terminando vamos a decir los resultados preliminares de sus pruebas clínicas en estos meses cuando empezaron en marzo pero con una inyección extraordinaria de capital porque normalmente esto y está muy claro las etapas clínicas que tiene el desarrollo de una vacuna como estas pueden llegar hasta 10 o 15 años de tiempo y obviamente con una inversión diferida en este momento bueno pues como hay mucho interés en tener una vacuna toda esa inversión se está haciendo pues prácticamente en meses o un año pero de todos modos estamos viendo que el esfuerzo es importante y al día de hoy el motivo por el que no tenemos una vacuna es porque no se ha acreditado ninguna de estas vacunas que tengan seguridad y eficacia al nivel necesario por las autoridades regulatorias entonces ¿qué es lo que pasa? que precisamente por este esfuerzo que es absolutamente independiente de las patentes o sea esto no tiene que ver con las patentes sino con el esfuerzo regulatorio lo que se dice es oye no se vale por un lado si alguien quiere desarrollar un medicamento genérico y dice oye pues qué es lo que decía qué es lo que es en esencia un medicamento genérico mira hubo ya una empresa que desarrolló un medicamento y que demostró que es eficaz y seguro entonces no es ético que yo vuelva a realizar experimentación en seres humanos para demostrar que es eficaz y seguro un medicamento que ya sabemos que es eficaz y seguro mejor yo te demuestro nada más que soy igualito al que ya está registrado que tengo la misma el mismo perfil de disolución la misma farmacocinética etcétera etcétera dependiendo de qué complejidad tenga el medicamento son las pruebas de lo que se conoce como la bioequivalencia que se van a realizar y entonces yo te digo como soy igualito pues ya no me pidas todas las pruebas clínicas sino que ya nada más me dices ah bueno sí te certifico que eres igualito y por lo tanto te otorgo el registro sanitario porque ya sabemos que si eres igualito pues eres eficaz y seguro porque alguien más ya lo demostró pero ese alguien más que ya lo demostró dice oye pero espérame yo hice un chorro de inversión corrí riesgos me salieron mal muchos experimentos o sea hice un esfuerzo grande para que tú me dijeras que es eficaz y seguro como para que alguien más se apoye en este trabajo que yo hice y entonces ahora obtengo un registro sanitario sin hacer el mismo esfuerzo y entonces de nuevo hay un balance aquí que se tiene que buscar en el sentido de decir bueno efectivamente no es ético experimentar con seres humanos cosas que ya se saben y además que van a retrasar la entrada de medicamentos al mercado y tampoco es justo que se utilice este esfuerzo que ya hizo alguien y este y que no haya una posibilidad de que haya un retorno de esa inversión entonces se establece por lo mismo un tiempo de exclusividad para el primero que desarrolló información clínica de seguridad y eficacia de un medicamento para que pueda tener un tiempo de protección entonces ese tiempo de protección si vamos a ver si a la siguiente manera bueno ¿por qué es necesario? pues porque es una protección a la competencia desleal es decir si yo tuve que hacer esa inversión y de repente alguien llega y no la tuvo que hacer es evidente que va a poder vender a una fracción del precio al que yo puedo vender simplemente porque tengo que recuperar todo lo que invertí en esas pruebas clínicas ¿no? y por lo tanto pues es un incentivo a la innovación la que sigue entonces bueno aquí lo que vemos es ¿por qué decimos que son independientes? bueno en el caso de las patentes lo que se protege es una invención que tiene todos estos requisitos y tiene un tiempo de protección de 20 años contados a partir de la fecha en que se solicita la protección de datos lo que protege no es la invención lo que protege es la información científica derivada de las pruebas clínicas se requiere para obtener esta protección que una autoridad sanitaria o que la autoridad sanitaria otorgue un registro sanitario y por lo tanto ese ámbito de protección está limitado específicamente a ese medicamento que ya fue aprobado a diferencia de la patente que tiene un alcance mucho más amplio y la duración es uno de los temas críticos aquí en en los tratados y en lo que está pasando ahorita en en la evolución que vemos que va a tener este este tipo de derecho en los próximos años ¿por qué? porque el tratado de libre comercio de América del Norte el de 1991 establecía este tiempo como por lo menos cinco años y no necesariamente en el contexto de una exclusividad de los datos o de no otorgar un registro sanitario a un tercero sino hablaba en términos más bien de que se prevaleciera la confidencialidad es decir que se asegurara esa confidencialidad de los datos lo que viene pasando es que hubo una gran discusión porque en Estados Unidos al día de hoy los medicamentos biotecnológicos como decíamos por su complejidad tienen una protección de 12 años pero bueno pues el gobierno de Estados Unidos ya se arrepintió y dice que no necesariamente quiere 12 años que es lo que había empujado en el tratado y en una pues cuestión muy controversial porque la propuesta original para medicamentos biotecnológicos era de 10 años y se discutía si 8 o 10 años pues resultó que habían quedado 10 años y después a instancias de Estados Unidos y después el mismo gobierno de Estados Unidos dijo no siempre ya no queremos vamos a modificar el tratado porque ya no queremos 10 años y bueno lo plantearon como una negociación como si México y Canadá lo hubieran querido pero en realidad pues lo único que pasó fue que nos dejaron un poquito ambiguo el tratado porque nos dejaron en los mismos 5 años contados a partir de la fecha en que se otorgue el registro sanitario y bueno pues ya no está muy claro bueno se eliminó toda la parte de la diferenciación de los medicamentos biotecnológicos y entonces al momento digamos que en obligación del tratado lo que tenemos son 5 años en el tema del marco local tenemos un problema porque nunca ha estado implementado esto a nivel de reglamento o de ley simplemente hubo un acuerdo por ahí de COFEPRIS en donde decía que para medicamentos de síntesis química el tiempo que se va a mantener sin otorgarse un registro sanitario de otro medicamento es de 5 años pero en realidad no hay nada escrito en la ley y al momento realmente hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar con este tema y de nuevo la expectativa es que esto se pueda regular en el reglamento de insumos hay otro tema que es que esta cláusula en particular bajo el T-MEC tiene además un periodo de transición y no hay obligación de implementar específicamente esta obligación dentro de 4 y medio años aunque prevalece esta obligación de otorgar cierta protección en atención a otros tratados que ya están firmados inclusive el más general que es los ATTIC son los acuerdos sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio o TRIPS por las siglas en inglés en donde de todas formas esta es una obligación que ya tiene el gobierno mexicano y que tiene que cumplir de alguna manera entonces aquí pues tenemos desafortunadamente una incertidumbre que no se arregla con el nuevo marco jurídico y que bueno pues vamos a ver si hay la intención al menos política de arreglarlo también o de ponerlo en el marco jurídico en esta ventana o si se va a patear el balón más tiempo todavía y bueno creo que con esto cerramos este tema y vamos al último tema que tenemos preparado para hoy adelante gracias Héctor el último tema que traemos es el de la extensión de las patentes como dijo Héctor la exclusividad de datos se consideraba mal por los medios de información sobre todo se había considerado mal como una extensión de patentes hasta la nueva ley que ahora va a estar va a entrar en vigor el 5 de noviembre no en México en el sistema de patentes realmente no se consideraba ningún tipo de extensión de patentes conforme la actual ley de la propiedad industrial la patente tiene una vigencia de 20 años que son improrrogables que se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud es decir normalmente se presenta una solicitud se lleva a cabo el trámite y al cabo de unos 3 a 5 años más o menos se puede ya tener una patente otorgada ese tiempo incluso cuenta dentro de de la vigencia de una patente y digamos hasta nuestra ley actual no se consideraba ningún tipo de de extensión y bueno a veces se pensaba que sí y a veces quizá lo vieron en los medios de información pero la confusión estaba respecto de la exclusividad de datos de la que ya habló Héctor y quedó claro que es un tema aparte de las patentes o esta extensión se daba por no entender el tema de las distintas de los distintos tipos de patentes farmacéuticas de las que hablamos al principio entonces se consideraba que una patente sobre un nuevo uso sobre una nueva formulación era una extensión por ejemplo de la patente de principio activo pero bueno ya vimos que no son son cuestiones diferentes en la nueva ley que va a entrar en vigor dentro de poco también se establece que la vigencia de una patente es de 20 años pero se incluye todo un nuevo capítulo que habla del certificado complementario este nuevo capítulo de la ley lo que nos dice es que si durante el trámite de una patente se presentan retrasos irrazonables por parte de la autoridad por parte del INPI se puede obtener una compensación por ese retraso irrazonable se establece que estos retrasos irrazonables bueno esta compensación va a aplicar si el trámite de la patente toma más de 5 años a partir de la fecha de presentación en México y también nos dice que este certificado complementario no va a tener una duración mayor de 5 años el INPI va a evaluar si efectivamente hubo un retraso irrazonable o no el INPI dice cuando se te otorgue por fin la patente en ese momento en el que se otorgue la patente normalmente el solicitante tiene que pagar por el otorgamiento y además tiene que pagar por los siguientes 5 años de mantenimiento de la patente las patentes tienen que mantenerse vigentes con un pago de mantenimiento entonces si al momento de que se otorgue la patente el solicitante considera que hubo esta situación de retrasos irrazonables podrá solicitar al INPI que se haga un ajuste en la vigencia o bueno más bien que se emita ese certificado complementario porque digamos la vigencia será de los 20 años fijos y como un digamos como un documento aparte si el INPI evalúa que efectivamente hubo un retraso irrazonable otorgará un día de protección adicional por cada dos días de retraso irrazonable y emitirá el certificado complementario en su caso por este periodo compensatorio digamos entonces esta extensión del tiempo de vigencia de una patente está relacionado con retrasos por la tramitación de la patente cuando sean más de cinco años de trámite además hay una extensión por retraso regulatorio que todavía no está en nuestra nueva ley la nueva ley no trae este tema de la extensión de la patente por el retraso regulatorio pero si es un tema que trae el T-MEC y el T-MEC si establece que debe de haber un ajuste en la vigencia de la patente cuando el proceso regulatorio también tome digamos un tiempo mayor al razonable no obstante esta obligación digamos de adecuar el marco jurídico local o nacional a esta obligación del T-MEC tiene un periodo de transición de 4.5 años entonces es muy probable que no veamos en el corto plazo algún tipo de cambio en la regulación ya sea en materia de propiedad intelectual o en la regulación sanitaria para establecer un mecanismo que ayude a que se coordinen las autoridades y podamos ya haber implementado este tema de la extensión por retraso regulatorio entonces pues la idea es que lo estemos viendo ya que pase este periodo de transición de 4.5 años este y pues sería todo ahora si llegó el momento de las de las dudas a menos que Héctor quiera complementar algo no no yo creo que vale la pena si veo que aquí en el chat están ya bastantes este bastantes preguntas entonces si nos apoya creo que Raúl para para poder coordinarlas si claro Héctor tenemos algunas preguntas este un poquito básicas pero se me hace importante también pasárselas ¿no? este por ejemplo Juan Manuel Villalba nos pregunta ¿cómo podemos consultar la disponibilidad de una invención? en el caso de las marcas el INPI cuenta con herramientas y bases de datos ¿existe alguna herramienta similar para el caso de patentes modelos de utilidad o diseños industriales? si tú quieres tú Mariana sí este hay una base de datos en línea que se llama el SIGA que está a disposición de de todo el mundo si googlean SIGA INPI les va a salir ahí luego luego este ahí es una base de datos que junta todas las todas las gazetas que ha publicado el INPI como desde 1970 o algo así entonces ahí pueden ustedes hacer búsquedas para para checar lo que está en el INPI presentado de patentes modelos de utilidad diseños industriales tiene hay una guía por ahí para aprender a usarla porque luego no es tan amigable pero ya que la agarra uno no está tan complicada entonces sí ahí está la base de datos SIGA sí quizás dos aclaraciones la primera es este que en patentes hay que recordar que el estado de la técnica es mundial entonces también depende de qué se va a buscar si se quiere saber si una invención está patentada en México se puede buscar en el SIGA pero si se si se va a vender por ejemplo en el extranjero pues ya el SIGA no va a tener las patentes extranjeras y hay que buscar ya sea en las oficinas de patentes de cada país o bien en una base de datos ya internacional y bueno la cobertura del INPI en realidad es desde la primera gaceta que se emitió por una oficina de patentes entonces está realmente todo lo publicado solo que no necesariamente todo tiene texto suficiente para buscar pues algunas es más fácil nada más de información bibliográfica pero incluye prácticamente todas las gacetas que se han publicado en México actualmente es a base de datos entonces y también aclarar que el SIGA también incluye la información de las marcas pero en este caso las publicadas ya también directamente en gaceta perfecto gracias Oscar Mendoza nos pregunta al hablar de medicamentos ¿cuál es la diferencia entre los siguientes términos? falso falsificado ilegal pirata y adulterado bueno lo que pasa es que podríamos entrar en la semántica de la diferencia en realidad quizás bueno falso falsificado ¿cuáles eran los otros que nos dijiste? adulterado ilegal sí falso falsificado ilegal pirata y adulterado pirata ¿no? entonces de alguna manera falso falsificado pues todos son ilegales o sea en realidad todo este conjunto de adjetivos en realidad te llevan a una ilegalidad de un tipo diferente pero al final todos son ilegales evidentemente un medicamento falso o falsificado tiene la connotación de que directamente está relacionado con competencia desleal es decir se quiere hacer creer que un medicamento está fabricado por alguien que no lo fabricó y por lo tanto eso no solamente implica una infracción en materia de propiedad industrial sino también inclusive puede haber involucrados delitos contra la salud perdón entonces en ese sentido son mercados en todos los casos por eso decía yo que son ilegales y por supuesto que en el caso de un adulterado pues peor tantito ¿no? porque ya se está hablando de que se está alterando la identidad de ese medicamento la identidad química prácticamente y eso pues es un delito grave ¿no? entonces pero en términos generales diría yo que todas las actividades son ilegales son hay que tener mucho cuidado en el tema de los medicamentos por eso hay que comprar siempre por canales de de venta autorizados que estén regulados que tengan las licencias sanitarias en términos de farmacias comprar por internet es muy muy peligroso precisamente porque no se sabe si el medicamento es original o no y bueno en términos generales yo diría todas esas son actividades no importa cuál sea la intención constituyen delitos contra la salud y hay que tener mucho cuidado con con todo lo que compramos de nuevo la recomendación principal es acudir a locales que tienen registro perdón en este caso licencia sanitaria y este y además pues realizar digamos con la certeza de que en efecto están adquiriéndose los productos del laboratorio que tiene el registro sanitario que precisamente es lo que nos garantiza la calidad de un medicamento de cualquier tipo genérico o innovador muchas gracias Juan Manuel Villalba nos pregunta ¿cuál es la participación de los abogados especialistas en propiedad industrial en el trámite de registro de patentes? pues finalmente el papel es brindar asesoría para una desde una definición correcta para de una la definición correcta de una estrategia de protección para un desarrollo porque puede ser que le aplique patente o le aplique modelo de utilidad o diseño industrial patente es una de muchas figuras de propiedad industrial además del tema de su distintividad con el tema de las marcas y otro tipo de cuestiones que nos ayudan a gestionar digamos aspectos menos técnicos de la innovación pero un abogado de patentes brinda asesoría a definir la estrategia de protección para acompañar durante toda toda la tramitación que puede tener a veces su complejidad de estar durante el trámite normalmente hay que entrar a los detalles técnicos y defender la patentabilidad de una invención ante el instituto y a veces se vuelve muy técnico y muy legal hay que saber del sistema de patentes entonces ahí está el abogado de propiedades intelectual y cuando ya se tiene una patente también puede haber muchos escenarios si es una empresa que quiere tener la patente para asegurar la exclusividad sobre una invención ese digamos es un escenario pero podemos estar hablando de una universidad o de un centro público que lo que quiere o una empresa que lo que quiere es comercializar esa patente como tal no tanto la invención protegida sino lo que quiere es comercializar conocimiento entonces el abogado de propiedad intelectual también puede puede ayudar en ese en ese proceso definir estrategias de comercialización del conocimiento asesorar para determinar por ejemplo el precio que puede tener un intangible de esa naturaleza ayudar en las negociaciones revisar contratos e incluso en la en la correcta gestión ya de todo un portafolio de derechos que puede tener una empresa donde ya están conviviendo muchos derechos entre las marcas los secretos industriales que es otra figura adicional las patentes el gestionar adecuadamente de forma que que esto esté alineado con los objetivos de negocio y que permita maximizar el valor digamos que puede tener su su chiste y sus aristas entonces ahí también puede puede ayudar mucho un abogado de propiedad intelectual y yo quizás agregaría muy brevemente para cerrar esta pregunta es es muy importante también considerar que el digamos los asesores en materia de patentes típicamente es muy conveniente que tengan un antecedente técnico precisamente por lo que se platicaba entonces digamos que dentro de la propiedad intelectual no necesariamente quien maneja marcas o derechos de autor tiene la capacidad de manejar bien patentes entonces al seleccionar a un consultor en esta materia hay que verificar que tenga la capacidad técnica para poder entender bien de qué se trata la invención y asesorar correctamente y lo segundo también que me parece relevante del tema es considerar que no es lo mismo un asesor en esta materia digamos privado acostumbrado a defender los intereses del solicitante que acudir al INPI que normalmente tiene una visión de trámite en donde lo que nos van a decir es lo que no se puede típicamente y el trabajo digamos de un asesor del lado privado es más bien establecer cómo sí se puede proteger lo que estratégicamente es importante cosa que normalmente el examinador en el INPI no sabe porque al final lo que ve es nada más lo técnico y lo que se le presenta para examinar entonces no es lo mismo estar acostumbrado a examinar y ver cumplimiento de requisitos que diseñar un documento que tiene un enfoque estratégico y que quiere proteger algo que es relevante para un negocio perfecto totalmente de acuerdo Ilia Soto nos pregunta cómo se aplican las patentes orientadas a funcionar como suplementos alimenticios ¿cuáles son las recomendaciones en relación a la propiedad intelectual de estos productos? ¿tú o yo Mariana como quieras? ¿me toca? ¿sí verdad? vas bueno ok este si quieres bueno yo creo que como todo es decir no independientemente del área técnica de la que estemos hablando en lo que se refiere a la protección específicamente o sea nada más hablando del trámite de la patente en realidad no hay diferencia en lo que hay que hacer normalmente lo que se recomienda hacer para proteger cualquier cosa cualquier desarrollo cada área técnica tiene sus propias características pero en cualquier materia lo que hay que hacer primero es una búsqueda en el estado de la técnica sobre todo que incluya de manera muy específica patentes porque muchas veces es lo que se deja fuera pues por la comunidad científica y en términos generales muchas veces el análisis que se hace es ya sea muy comercial o muy técnico en el sentido científico y a veces no se busca en patentes entonces hay que hacer una búsqueda exhaustiva de patentes para determinar si en efecto es novedoso o inventivo lo que se está buscando y en materia de suplementos o en este tipo de productos de las que se nos pregunta típicamente lo que se va a requerir para poder patentar es mucha información experimental sobre todo si lo que se quiere es decir ah mira pues es que este suplemento tiene un efecto benéfico en tal o cual cosa normalmente lo que va a pasar es que si no tenemos un sustento sobre pruebas hechas que demuestren que lo que estamos diciendo que ocurre en efecto se comprobó científicamente nos van a cuestionar mucho la actividad inventiva o nos van a decir que la descripción es insuficiente para llevar a la práctica la invención y por lo tanto nos van a negar la patente entonces aquí yo diría el foco tiene que ser en tener información experimental suficiente para demostrar que lo que se está diciendo que tiene como efecto el suplemento en efecto lo tiene y que y sobre todo también en materia de suplementos alimenticios tenemos el problema de que hay mucha información ya disponible entonces a veces lo que cambia es la composición o la proporción de ciertos componentes y si ya existen descritas otras formulaciones con los mismos componentes para que pueda ser patentable se requiere tener información comparativa contra las composiciones que ya existen o que ya están descritas y entonces eso pues a veces es complicado porque pues se requiere una inversión fuerte para poderlo demostrar entonces pero bueno esas serían mis recomendaciones más básicas para ese tema Sí, yo solo quisiera complementar para que no haya confusión que el tema del trámite de la patente es una cosa y la obtención de la autorización sanitaria para la comercialización del suplemento alimenticio es otra y los requisitos son distintos como vimos obtener la patente es novedad activamente aplicación industrial y es lo que comentaba Héctor el obtener autorización sanitaria para poder comercializar el suplemento que es algo que se ve ante Cofepris es distinto y ya y tiene que ver más con los componentes que lleva el suplemento en qué cantidades si están permitidos o no si caen dentro del listado de hierbas y plantas prohibidas etcétera entonces sí nada más son cosas diferentes que hay que ver a la par Perfecto Elena González nos pregunta ¿existe algún reglamento para hacer uso de excipientes de una fórmula cuya patente vence en 2022? ¿hay un porcentaje de mitigación para el uso de los mismos? Pues mira o sea como o sea realmente el tema aquí de la excepción normalmente de la excepción volar normalmente está dirigido hacia medicamentos como un todo si o sea si está si la pregunta está relacionada con la autorización sanitaria de un excipiente por sí solo pues realmente no cae no cae dentro de esta excepción experimental o me refiero dentro de la cláusula volar pero lo que es digamos el poder experimentar con este excipiente para desarrollar nuevas formulaciones aun cuando sea un excipiente que está patentado mientras esta experimentación y estas pruebas se lleven en el ámbito de lo académico o de lo privado no hay problema para este tipo de digamos de uso no comercial si yo diría que para dejar a lo mejor con mayor claridad la línea es si existe una patente no importa si es del excipiente del principio activo del uso o de lo que sea si existe una patente y se pretende iniciar un registro sanitario entonces si se está ante un tema de roche volar si esto no se va a vender comercialmente sino que se está utilizando para desarrollar para innovar para desarrollar nuevos productos para hacer investigación entonces en ese caso se cae en la excepción de uso experimental siempre cuando cuando se pretenda realizar cualquier actividad de tipo comercial con eso que se esté desarrollando entonces es cuando ya es posible que existe una infracción de otro modo se está en las excepciones en ambos casos siempre y cuando no haya un uso comercial de ningún tipo gracias nos acaba de llegar una pregunta que va muy relacionado a lo que están comentando así que me voy a saltar todas para comentarla y regreso Ivonne nos pregunta ¿en qué momento se comienza a solicitar el registro sanitario hasta que se concede la patente? no son independientes hay que recordar de nuevo es un poco la misma confusión que hay con la protección de datos o sea una patente su trámite puede durar digo si nos va bien tres años y si es muy complejo pues pueden ser hasta seis por eso el estándar es cinco años el estándar que se establece para retrasos que no son razonables pero pero en realidad no tiene que ver una cosa con la otra la patente hay que solicitarla lo antes que se pueda una vez que se identificó la invención y que se determinó que es novedosa e inventiva y ya el registro sanitario pues se puede iniciar en cualquier momento que se esté listo claro lo más recomendable es presentar primero la patente pero después de que ya se solicitó la patente el registro sanitario pues se tiene que solicitar cuando se tenga toda la información de seguridad y eficacia sí y además recordemos que un mismo medicamento en este caso puede estar protegido y normalmente así es por más de una patente entonces por eso no hace mucho sentido decir cuándo es antes o después el proceso del regulatorio digamos que sigue su rumbo y el proceso de la protección intelectual alrededor de ese medicamento sigue su otro camino y durante los procesos que van corriendo podemos tener la patente el principio activo la formulación el uso entonces todo esto se va a dar de forma concurrente y les decía incluso la protección o sea los dueños de las patentes que versan sobre un producto o que están relacionadas pueden ser de distintas empresas entonces ni siquiera es como como que una empresa esté definiendo el camino en ambos sentidos ¿no? este la protección intelectual se va dando por distintos actores en distintos momentos entonces si una cosa es completamente independiente de la otra sí y de hecho también complementando lo que dices es muy importante también considerar que muchas veces muchas patentes surgen del proceso regulatorio es decir se realizó una fase 1 y se falló entonces se hace algo para modificar la fórmula o algo para que ahora sí sea viable y entonces se pueda pasar a la fase 2 y a veces falló algo en la fase 2 y se resolvió otro problema técnico-científico y nos vamos a la fase 3 y de cada una de estas fases clínicas pueden salir invenciones patentables que son distintas unas de otras porque van resolviendo problemas que no se tenían porque no existía el principio activo finalmente y entonces eso da lugar a que haya diversas patentes y muchas veces lo logra alguien decir oye yo vi o leí que falló la fase clínica 1 y ya vi por qué y se me ocurrió esto resulta que genero algo que lo soluciona lo patento y después voy con el titular de la primera patente a negociar para poder avanzar a la siguiente fase entonces esto no es lineal y menos en un entorno de innovación abierta como el que vivimos ahora en México y en el mundo ¿no? Perfecto interesante la siguiente pregunta es de Elio Martínez nos dice desde su punto de vista ¿qué importancia tiene o tienen las patentes en el valor económico de una empresa? pues bueno mucho ¿no? lo que pasa es que en México no estamos acostumbrados a administrar la propiedad intelectual no solo las patentes sino todos los derechos de propiedad intelectual los derechos de autor las marcas las bases de datos los secretos industriales mismos ¿no? o sea las empresas digamos no están acostumbradas a administrar activos intangibles que es lo que son las patentes las marcas todo esto que ahorita les comentaba y bueno evidentemente en la medida que yo entiendo que la protección de mis ventajas competitivas a través de patentes y de estos otros derechos es lo que me va a permitir que no me copien y ser el único en el mercado que hace ciertas cosas durante un tiempo pues entonces voy a entender que administrar ese conocimiento pues me puede llevar a tener mayor valor en mi empresa entonces y además cada vez de manera más común las empresas están tratando de identificar este valor de estos activos intangibles para establecer estrategias fiscales que también ya son posibles porque las reglas permiten ya que estos se pongan en libros y que haya digamos una declaración de este tipo de activos intangibles incluyendo las patentes y los efectos industriales dentro del valor de las empresas entonces por ejemplo para una startup pues puede ser una forma de capitalizarse para obtener también capital o tener una mejor posición a la hora que me dan inversión y que no solamente el capital valga sino también la parte intangible o del conocimiento y en la medida que todo esto se vaya manejando mejor por las empresas pues se va a tener también un ecosistema más robusto y se va a entender mejor la importancia que tienen las patentes para los negocios al final hay que entender quizás con eso cierro esta pregunta las patentes no son herramientas científicas son herramientas de negocios si queremos hacer ciencia pues se publica como se hace en México siempre si lo que se quiere es hacer negocio con eso que se está desarrollando entonces es indispensable presentar una patente o alguna forma de protección que le dé certeza a la inversión y además pues es la única forma de que esto llega a tener un impacto social porque las universidades no van a fabricar medicamentos las empresas sí excelente excelente Rocío nos pregunta si un API tiene patente en México ¿se podría fabricar el medicamento exclusivo para exportación? no no las las prioritivas que que incluyen digamos el tener una patente incluye la la fabricación de del producto patentado o del producto obtenido por un proceso patentado entonces si hay una patente en México y sobre un principio activo no se podría fabricar en México aunque sea para exportación perfecto Marco Antonio Espinosa nos dice cada país tiene un instituto de propiedad intelectual hay que pagar en cada país si la respuesta es sí el tiempo de protección de 20 años empieza en cada país desde que inicia el trámite bueno si hay cada hay que entender que las patentes son un derecho de monopolio otorgado por el estado y pues el estado depende del territorio y entonces en cada territorio hay una oficina de patentes en efecto existen algunos tratados internacionales que facilitan el trámite pero al final todas las patentes hay que presentarlas en cada país para que disfrutan efectos de monopolio temporal en favor de su titular entonces bueno esa sería digamos contestando a la primera pregunta ahora la vigencia normalmente empieza a partir de que se presenta en efecto en el país cada país tiene sus reglas pero en términos generales el estándar internacional hoy pues prácticamente en todo el mundo es que la solicitud tiene una vigencia de 20 años contados a partir de la fecha de presentación en el país pero hay que recordar o hay que considerar que se tiene un año para presentar las solicitudes de patente que se presentan por primera vez en una oficina del mundo en todos los demás países o a través de un tratado que es el tratado de cooperación en materia de patentes pero en ambos casos no importa si voy país por país o voy al PST solamente tengo un año para reclamar lo que conocemos como la prioridad entonces si yo presento una solicitud en México tengo un año para que se me dé prioridad a esa solicitud mexicana en todos los demás países que pertenecen a los tratados internacionales en la materia y entonces en todos esos países me tienen que reconocer a mí como que yo fui primero a la oficina en México en este caso al INPI a solicitar mi patente y sobre todo para evaluar la novedad y la actividad inventiva no me van a considerar nada que esté publicado posteriormente a la fecha en que yo presenté en México si yo no reclamo la prioridad y llego a la oficina directamente porque se me pasó el año y llegué al año dos meses entonces si me van a poder citar documentos que se hayan publicado entre la fecha en que presenté en México y la fecha en que se presentó en el otro país y la vigencia será a partir de la fecha en que presenté en el otro país y finalmente hay que considerar que todas las solicitudes de patente como parte de este contrato social a cambio del monopolio que me otorgan se publican a los 18 meses a partir de que se presentaron de manera que ninguna patente va a tener novedad en otro país si ya pasaron esos 18 meses y ya se publicó la primera solicitud que se presentó perfecto nos pregunta Flores dice si tres dependencias dos gubernamentales y una empresa participan en el desarrollo de un medicamento ¿cómo estaría conformada la licencia? ¿tu Marina? si si quieres contesto y tú complementas bueno esto no hay una regla básica para este tipo de esquemas de colaboración son o sea la determinación primero de si hay una patente y luego quién va a ser el dueño y los otros dos los otros tres o los otros colaboradores cómo van a estar involucrados en el tema ya sea de la titularidad o del uso de esta propiedad intelectual depende depende caso por caso ¿no? depende de dónde salió el recurso en términos de dinero quién puso las instalaciones quién puso a los digamos al recurso humanos a los inventores a las personas que estuvieron involucradas en esto en este proceso depende de las políticas de cada institución ¿no? sobre todo las instituciones públicas tienen ya ciertos lineamientos y políticas de cómo debe de llevarse a cabo el manejo de la propiedad intelectual entonces depende de muchas cosas ¿no? incluso puede ser esta colaboración puede ser en el contexto de un fondo público que ya trae ciertas reglas predefinidas ¿no? y entonces depende de muchas cosas aquí realmente la recomendación es que cuando se vaya cuando se esté en el proceso de plantear y diseñar un proyecto de colaboración de esta naturaleza desde ese momento desde antes de que nadie se ponga a hacer nada todavía sino que apenas se esté platicando oye vamos a hacer algo entre nosotros que desde ese momento se acuerde el manejo de la propiedad intelectual que va a surgir porque incluso puede haber propiedad intelectual previa ¿no? que ya esté desarrollado desde antes sea know-how o sean incluso ya patentes de trámite o concedidas entonces lo mejor es que si va a haber una colaboración ya sean dos tres o las partes que sean sean públicos o privados desde el momento en el que se esté planteando un proyecto también se establezcan los acuerdos respecto de la propiedad intelectual si no es posible saber a priori cuáles van a ser los resultados del proyecto por lo menos establecer algunas reglas para determinar cómo entre las entre las partes van a van a asignar esta titularidad o estos derechos de uso a veces por ejemplo se determina que en función de los inventores si fueron solo mis inventores los que desarrollaron algo de este proyecto va a ser mío y entonces yo a las otras dos a los otros dos colaboradores o tres les voy a dar una licencia no exclusiva libre de regalías por poner un ejemplo nada más pero realmente es una cuestión que tiene que hacerse caso por caso y lo mejor es que lo que se vaya a acordar se haga desde el momento en el que se está planteando la colaboración porque realmente nuestra nuestro marco digamos legal no establece reglas específicas al respecto entonces todo está en función del proyecto si nosotros cerraría con esto nada más nosotros metodológicamente en la metodología que nosotros hemos desarrollado que se llama clever value tenemos un modelo contractual en donde apoyamos en este tipo de consorcios o de colaboraciones a definir inclusive porcentajes de participación de los beneficios ya de la comercialización de los desarrollos con base en tres parámetros fundamentales uno son los recursos aportados hablando de materiales y dinero otro es la aportación de capital humano en términos de talento que incluye investigadores y la gente y el personal de la empresa también en caso de que haya una empresa involucrada y el tercero es la propiedad intelectual preexistente y con base en esos tres digamos parámetros que analizamos caso por caso tenemos ya una metodología con la que nosotros hacemos propuestas de cuál debe ser la o cuál puede ser más bien una distribución razonable pero al final creo que la respuesta concreta a la pregunta es lo que negocia en las partes cómo se maneja como lo negocia en las partes muchas gracias Yolanda Marina Vargas nos dice qué gana una universidad al patentar un producto y qué ganan sus inventores Bueno aquí yo creo que es una respuesta compleja por dos motivos primero porque depende de las políticas de la universidad ¿no? Entonces si no hay políticas lo único que tenemos es la ley federal del trabajo que dice por un lado que las invenciones de los trabajadores le pertenecen al patrón y por otro que cuando el patrón obtenga un ingreso que no sea proporcional al salario que paga pues entonces tiene que compartirle al empleado un beneficio ¿no? Esa es la regla general la regla particular pues está específicamente determinada por si existen o no políticas en la institución de la que estemos hablando para el investigador pero de ahí saldría cuál es el beneficio para el investigador ¿cuál es el referente que tenemos en la ley de ciencia y tecnología que no sabemos cómo va a quedar pero que lo que hoy dice es que pueden en centros públicos de investigación otorgarles hasta el 70% de los 70 o 75 ahorita ya de memoria no me acuerdo pero 70 ¿verdad? sí del beneficio que se obtenga pero digamos que podría considerarse alto dependiendo de cuál es el contexto o de cómo se calcula este beneficio si se quitan los costos o no ahí hay mucha incertidumbre que la única forma de poder quitar es teniendo una política clara y transparente ¿cuál es el beneficio para la universidad? el beneficio es tener impacto social si la universidad no patenta al final pasa lo que hemos dicho que pasa con lo que hacemos típicamente en México yo siempre he dicho el modelo de transferencia de tecnología de México es yo hago algo que vale la pena lo publico en un journal esto lo lee alguien en Europa o en Estados Unidos lo lleva a la práctica lo mejora un poco presenta una patente y luego nos lo venden más caro de regreso a México ese es nuestro modelo de transferencia de tecnología si nosotros patentamos como estrategia de innovación tanto institucional como de política pública entonces el dinero público que le metemos a la investigación tenemos control de él porque tenemos una patente si patentamos en el extranjero ese que leyó el artículo científico que de todos modos puedo publicar no lo va a poder hacer sin mi autorización y entonces me va a venir a pagar una regalía y voy a tener un retorno de la inversión entonces y además que voy a tener impacto social ¿por qué? porque la innovación va a llegar al mercado y voy a obtener un beneficio de regreso y ese beneficio pues obviamente viene en cascada para los investigadores también entonces si tenemos reglas claras y un ecosistema que entiende cómo funciona la propiedad intelectual podemos tener un beneficio y un impacto social mucho mayor que si hacemos lo que hacemos al día de hoy que es publicar que regalárselo a un lugar en donde además es dominio público porque si presentamos la patente nada más en México tampoco nos sirve de mucho porque al final si esa empresa europea o de Estados Unidos no vende en México pues no va a infringir la patente de todas formas entonces no tenemos un retorno de la inversión les transferimos tecnología no nos pagan y luego nos quejamos de que nos están robando cuando en realidad se los regalamos ese sería en resumen mi opinión perfecto yo tengo una pregunta ahorita mencionaron el tema de la protección el periodo de protección de datos personales que se estaba tramitando en el T-MEC y mencionaban que Estados Unidos había propuesto un periodo y después echó para atrás después al final quedó como 5 años y no mal recuerdo fue lo que lo que platicaron ¿saben o se imaginan por qué Estados Unidos hizo esto? o sea primero proponer algo y después decir que ya no ¿qué fue lo que pasó ahí? bueno ojo nada más no es protección de datos personales es protección y es exclusividad de datos clínicos en realidad el término correcto y sí el motivo por el que ocurrió esto fue que en realidad hay un debate interno en Estados Unidos respecto de si es demasiado el tiempo que tienen los biotecnológicos de 12 años y querían hay mucha presión para bajarlo quizás a 8 o a 9 y en realidad Estados Unidos como tenía internamente este debate que podía frenar la firma del tratado decidió mejor eliminarlo ¿no? este cuando en realidad uno de los debates había sido en las negociaciones con Canadá y México llevarlo por lo menos hasta 10 años ¿no? entonces que además es un tiempo que quizás es razonable o sea si consideramos que en México un medicamento biocomparable como lo platicó Mariana tiene 8 años hacia atrás conforme a la rochevolar para poder iniciar el proceso cuando ya es biocomparable es decir estamos hablando de que ya se tiene información este de un medicamento que ya se aprobó pero que es más complejo el demostrar que soy igual entonces si son 8 años para eso se consideraba razonable que fueran por lo menos 10 o los 12 que se tenían en Estados Unidos pero como en Estados Unidos está el debate interno y aunque no han cambiado su tiempo de biotecnológicos a menos tiempo de 12 años todavía a nivel político se decidió que no se quería entrar a ese debate y que no se quería que eso frenara la aprobación por el Congreso del Tratado y entonces por lo mismo decidieron mejor eliminar toda la parte de biotecnológicos y dejar solamente 5 años para cualquier producto farmacéutico excelente muchas gracias ya las últimas preguntas son de Blanca nos pregunta durante el periodo de protección de datos esta información está secreta hasta que termine el periodo de protección o está a la vista y no se puede usar bueno ese es otro debate quizás este porque digamos las circunstancias en las que se maneja esta información es diferente por ejemplo un buen ejemplo de nuevo es toda la información que hay ahorita en el desarrollo de la pandemia todos los datos clínicos de lo que se va generando por esta información cada vez en el mundo ha habido más presión para que se hagan públicos y al día de hoy la mayoría de las empresas farmacéuticas por lo menos las más grandes y más serias publican en journals y en evidencia científica los resultados de sus pruebas clínicas y de ahí viene el tema del por qué es necesario darles una protección en exclusiva por la publicación de esos resultados es decir al día de hoy eso ya se vuelve público y entonces en realidad la protección ya no está determinada por una confidencialidad es decir una cosa es la confidencialidad de los expedientes de los pacientes que eso sí tiene que ver con protección de datos personales y con consentimientos informados y una serie de cosas que se requieren en el desarrollo clínico pero esa información digamos que si es confidencial sigue siendo confidencial y nunca deja de ser confidencial pero ya el análisis agregado de las conclusiones que se sacan en cuanto a la seguridad y eficacia en base a los análisis clínicos que se hacen de las muestras de los pacientes y de sus comportamientos clínicos esa información ya consolidada que es la importante para poder tener una aprobación sanitaria normalmente ya al día de hoy es casi toda pública o sea hay muchísima información de publicidad de lo que va ocurriendo con esto y de hecho hoy podemos seguir en tiempo real todo lo que está pasando con el desarrollo clínico de muchas de las vacunas que están ahorita para COVID entonces y es gracias a esto y a esa transparencia que se puede hacer mucho mejor análisis de lo que está pasando de hecho por eso a los rusos los han criticado tanto porque no han sido transparentes con esa información entonces como esto ya es prácticamente público tanto por práctica como por transparencia como por decisión de las empresas ahora es que precisamente se requiere la protección de datos clínicos o en este caso la exclusividad de datos para poder tener o evitar la competencia desleal y que no un tercero llegue y con referencia a eso que ya está publicado quiera obtener un registro sanitario sin haber hecho el mismo nivel de esfuerzo en el desarrollo de esta información clínica ok y la última pregunta es ¿qué podría pasar si existe la patente internacional y en México no se tramita cualquier laboratorio puede solicitar un registro para comercializar el producto? pues sí digo recordemos que como tal patente internacional no existe sino que es una solicitud internacional la que la que ahorita mencionaba Héctor contestando alguna de las preguntas entonces y sí y esta solicitud internacional que corre cierta parte de su trámite de esa forma finalmente para ya poder ser una patente con efectos en cada país tiene que entrar en lo que se llama fase nacional ¿no? tiene que presentarse tiene que ya presentarse y entrar en la fase nacional por terminar lo que le falta digamos de trámite y finalmente ser concedida entonces si no hay una patente concedida sobre un producto pues sí en principio cualquiera puede solicitar un registro acerca del mismo nada más dos cosas que hay que recordar normalmente no solo es una patente y la verdad insisto mucho en ese tema porque ahí es donde se da yo creo que la mayor cantidad de confusiones entonces nada más ojo no solo es la de principio activo puede que haya otras patentes hay que hacer un análisis que se llama de libertad de uso eso es algo que quizá no mencione pero ahí también puede intervenir un experto y un abogado profesional de patentes para dar este tipo de asesoría para hacer un análisis mucho más este integral y poder revisar cómo está todo el panorama de patentes alrededor de un producto y determinar la libertad de uso que puede que puede haber respecto al mismo y nada más otra cosa la solicitud de registro sanitario es una cosa muy o sea muy concreta es digamos uno de los pasos para poder comercializar un medicamento existen otro tipo de requisitos y aunque no haya patente si finalmente por ejemplo estamos hablando de un genérico pues entonces puede que esté el medicamento de referencia que sea un innovador que aunque no haya patente esté todavía bajo el periodo de exclusividad de datos clínicos entonces nada más hay que tomar eso con o sea al tomar ese tipo de decisiones estratégicas de comercializo no comercializo hay que tomar en cuenta bien todo este panorama regulatorio y de propiedad intelectual perfecto pues muchas gracias Héctor Mariana estas son todas las preguntas gracias les doy la palabra a mi compañero Guillermo y muchas gracias por su plática siempre aprendo mucho escuchándonos gracias gracias al contrario muchas gracias Raúl muchas gracias Héctor Mariana déjenme compartir aquí pantalla ehm ehm Gracias.